Como cambia una visa, mira como ella... ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Ese es el tema de la visa! ¡Ahora! ¡Antes se alteraba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Va tranquila! Pero es el tema, ahora la visa. Señor, al tener visa... No hay, no hay, pero tienen que ponerlo ahí fijo el contenido. La visa. Yo prefiero, en vez de abrir tu visa, de un tema lleno de mujer e inmoralidad. Se va mañana. Se va mañana. Dillon Baby y su madre... Hoy. ...anuncian que tienen una relación sentimental. Oye. Esto es tan asqueroso y tan purulento. No, 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 tú estás rebajando. ¿Dillon Berry y su madre? Mira, Dillon Baby, en una entrevista histórica que le hicimos en Alofoque, comentó, y yo pensaba que era jugando, porque estaba muy drogado, ¿verdad? Que él tenía intenciones de mantener la intimidad con su madre. Luego, entonces, él cabe preso, suceden muchas cosas. Entrevistamos a la mamá de Dillon Baby, que era pareja del Cherry Escon. Escuchen por donde va la vaina. Oye, el árbol geneológico de esa familia. El Cherry Escon es padrato de Dillon Baby. ¡Anda el diablo! ¿Y Dillon Baby no era el Mario de Masha? ¡Ese mismo! ¡Cómo! ¡El de 30! ¡Apóyame! Y tenía una abuela que la vieja decía que él le daba golpe, ¿no era? Señores, pero qué familia, qué boda, ¿eh? Las mujeres le cayeron a golpe a la abuela y a la mamá. Ajá. Traga, traga, amores, que era una noticia tan impactante. ¿Qué te dejó su boca? Esta, la vagabunda. No, no, la abuela. La vieja pérfida, la mamá. Puede ser actriz. Que se presta para... Mira, él escribió un texto tan asqueroso. Sí, describiendo las partes íntimas hasta de la madre. ¿Y la mamá? Dijo que quería preñar a la mamá. ¿Qué? Ay, no, yo paso este tema. No, no tengo nada que decir. Pues entonces, él soltó a Masha por la mamá. Y ahora, para lanzarla como cantante. Oye. Se llama Carolina, Carolina. Pero las viejas están desacantadas porque Doña Wanda, mi amor, ahora es modelo, presentadora y todo. Y ahora la vieja de... Es cantante. Ay, padre. No, pero es que clase de cantante, una rastrera. Según el intro de la canción, ahí la nueva artista urbana llamada Carolina, ella enfatiza y le hace ver al pueblo dominicano que macha si te apoyas de los U. Pero que ella, si tú la apoyas, te los requete U. Sí. Ay, pero que haga un ficho. Ella dice eso. Ella dice en la canción que... Pero que haga un ficho. Sin talento, quisiera lograr. Pero de esa manera, Ani David. De esa manera, la atención. No, no estoy diciendo ahora. Estoy diciendo cuando inició. Sí. Entonces, después inicia la vaina. Se salva de la cárcel porque se dio durante mucho tiempo una menorcita de edad. Claro. Que te aseguro que fue el que le lavo el cerebro para sacar la documentación para el señor. ¿Quién le hizo el estilismo a la vieja, Carlito Martínez? Mi amor, tú sabes que ella se la pijama con la que ella duele. A ver, le voy a decir algo a ustedes, señor. Le pueden decir lo que ustedes quieran de Dillon Baby, pero primero pegó a Masha. Se pegó a él y ahora pegó a la mamá. Este país lo que hay que cerrar, lo que oíste. Este país lo que hay que cerrar. Como tiene visa, lo que hay que cerrar. No, este país lo que hay que cerrar. Ahora quieren ya cerrar, Carlito Martínez. ¿Cómo realmente apoyan esa mujer? Por un mes de promoción. Tenemos a la vieja, mi amor, comenzando el programa. Caiga conmigo. Y uno cantando. Caiga conmigo, por favor. La última vez que David dijo eso en este programa, se lo dijo el personaje llamado 2020. Después de eso lo metió en el programa. Lo tiene ahí, mira, está en el bumper, está. Señores, aquí no hay respeto hacia mí y hacia el próximo. Tú eres un latino sinvergüenza y cuando hablas de dinero, ¿a qué te importa que la vieja, mi amor, sea la protagonista del video? Tú la metes. Hay un empresario que va a rifar algo ahora. ¿Qué vas a pensar de mí? Ese es peor que todos nosotros. Ah, no, 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 mi amigo, no, 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 jamás. ¿Vamos a escuchar la canción o qué? Vamos a escuchar. Oye, si Brandi ha dicho eso, hay que aumentar el sueldo. Pregunta a él y lo he dicho, dímelo. Si Brandi pudo editar. La vieja puede ser una sinvergüenza, Dylan Baby un sinvergüenza, pero una canción está pegajosa. ¿Carolina, Carolina? Carolina, Carolina. En cualquier momento de venir a la voz de manda, pues se dijo a él. No, la de él es Carolina, Carolina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Carolina, Carolina, me preguntan a los chiquimales. Ando un diablo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Señora, la Barbie Diva y la después de la vida! A las 5 de la mañana yo lo dio de Pilepana con los peines de banana por las criancas de mi mamá. Fumo, garechuki, compañero con su sukel, trampa, gente que se le sale. Yo tengo una madre chiquita, Carolina, la mamá de Dylan Baby. Ese tigre salió. Pero ella es la mamá. Pero es que ella es la mamá de Dylan Baby. Que ese tigre salió de este... Espérate, ya va. Pero ella es la mamá de Dylan Baby. De Dylan, su mamá. Sí. Estamos hablando de ese de principio. Pero yo juraba que ella era la mamá de Masha. ¡No! ¡Pero entonces está bien, mi amor, porque es su hija! ¡Ella lo está apoyando! Yo no estoy oyendo... Él está diciendo que él quiere preñar a su mamá. ¿A su mamá? ¡No! ¿Por qué familia están disfuncionadas? Ahora, te voy a decir una cosa, la verdad hay que decirlo. Desde los tiempos de Johnny Ventura y Andy, no se veía una pareja de madre e hijo tan exitosa como son de una música urbana. No, pero a ti quedate una pelada, oíste. No, pero a ti quedate una pelada, oíste. A ti quedate una pelada, a ti quedate una pelada, a ti quedate una pelada mojada. Ahorita, tú lo que estás tirando aquí, tú baila para hacerle tu Nova Truco a Dylan y a la mamá, oíste. ¡Estamos claros! ¡Ya le está haciendo la camita! ¡Ya le está haciendo la camita! No, 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 señores, para tengan amor en la mitad en el programa, eh. Barbie, Lirio y Nova. Tienen que estar en el sitio nocturno. ¿Qué discoteca va a contratar a este par? ¡Todas! ¡Todas! ¡Oyeme! ¿Tú lo vas a llevar a Phoebe? ¡Mírame! Yo te pago, óyeme, yo te pago un millón de pesos si tú le revisas el teléfono a este, y él no está hablando ya con Dylan Baby. Y con Carolina. O con la vieja. Porque ellos quieren ir los dos a cantar. ¿Viste? Yo sé, more. No sé. Ese se atrevió a llevar a doña Wanda a un ho. Pero cuando yo te llevé a ti no dijiste nada. Pero mi amor, no vengas comparando, mi vida. Las Pito es una figura de respeto. No vengas comparando a doña Wanda, a Dylan Baby. Y su padre ya dijo que doña Wanda la pito en el host por el precio. Que la pito compró más que doña Wanda. ¡Claro! ¡Ay, qué haría más! ¡Ay, qué haría más! ¡Ay, qué haría más! Pero es que doña Wanda en Juquera nada más la pito una figura de respeto. Esa era su primer ho. Pero retomemos al tema, mamá. Porque nos estamos yendo por la tangente. Bueno y un ejemplo. A la Barbie tú no la puedes vender ahora como tiene visa. Por más. Pero la Barbie a la gente dice, mira como me estás tratando. Imagínate que yo lo consigo dos puñalas. Yo vengo con una puñalada. Amor, pero es que te dieron la noticia. Tú, oye, tú no te ha calmado, lindo. Hablando de puñaladas más adelante. Hablando de puñaladas. El mayor ha de tiempo. Se burla de su esposa. De Yailin y las cinco puñaladas. Y no fueron cinco, fueron ocho. Y en una publicación que hace, dice que está más enamorado que nunca. Lo rico no es la publicación. Lo rico son los comentarios en la publicación. Oye, eso. Después de ocho es tocada. No fueron cinco. Carolina, Carolina, te lo levanto con la grúa.